¿Qué está pasando en México? El infierno se desató cuando apresaron al hijo del chapo. Primeramente, hay personas que me dicen, yo dije que iba a hacer un video sobre esto para informarle a las personas que siguen esta página. Algunos me dijeron que sí que lo haga, otros me dicen, Ray, por favor, no hables de eso, es un tema muy delicado. Es un tema mundial y público. Yo no daré ninguna información que comprometa a nadie específicamente. Y todo el que sigue esta página sabe que aquí se da información con todo el respeto. Y respetando a la audiencia y respetando a quien sea que esté involucrado en el tema. Sigo con la situación de México. El enfrentamiento está siendo en Culiacán. Culiacán es un municipio del estado de Sinaloa y uno de los más poblados. Tengo información de que las autoridades norteamericanas están buscando a los hijos del chapo por los mismos cargos. Muchos de las autoridades saben dónde ellos están y dónde ellos se encuentran. Pero cuando ellos deciden ir a apresarlo, ustedes saben que eso es una guerra que se va al mar. Netflix que tenga cuenta que esta serie viene dura. Ahí ha pasado de todo. Miren esas guerras, miren esos tiros. Porque cuando agarran a una de estas personas denominadas capos tan grandes, se arma una guerra. Entonces, ¿cuál es la guerra? Está la guerra entre bandos que aprovechan situaciones de crisis para hacerse daños unos a los otros. Y están también las guerras con la policía porque Ovidio, el hijo del chapo, está en custodia de la policía y ellos quieren arrebatárselo y por eso se alman las guerras. Es un Royal Rumble que hay. Estas situaciones son muy duras para la población que tienen que vivirlo. Mira, vemos niños, mujeres, hombres, todo el mundo corriendo, tratando de salvar su vida. Dice aquí, de parte de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusa a Ovidio Guzmán López, el hijo del chapo, de 28 años, de los mismos cargos que se acusan al chapo y de conspiración. Eso es información pública. Eso tú lo googleas, es información pública. Yo no saqué eso dentro de un baúr secreto. No, no, no. Yo simplemente expongo lo público y se lo digo a las personas que están esperando información clara y precisa. Dice que desde el 2008 hasta el 2018, por 10 años, él, Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López conspiraron para distribuir cocaína, metanfetamina, marihuana y otros tipos de estufefacientes desde México y otras partes para importación hacia los Estados Unidos. Miren, señoría, aquí a Estados Unidos lo que le molesta de que trafiquen sustancias prohibidas a Estados Unidos es el dinero que se va de aquí sin pagar impuesto. Es el dinero que le importa a los Estados Unidos y por eso que hace mucho crearon la DEA para poder controlar eso, para mandar a esos agentes de la DEA a esos diversos países. Ustedes vieron narcos. Ustedes saben cómo funciona para trabajar con las autoridades de esos países para agarrar a los narcos traficantes, porque tampoco la DEA puede ir a tu país a hacer lo que le da la gana. Se trabaja con las autoridades de esos países porque los países son soberanos e independientes y toman sus propias decisiones, pero la DEA está ahí para asistirlo y ayudarlo y controlar ese tipo de cosas. A estos capos los detinieron, los agarraron y los tienen bajo custodia en México y se armó la guerra entre policías, entre bandos, tratando de recuperarlo porque el Chapo Guzmán está preso, condenado a vida en prisión. Estas personas que están ahora, ellos no quieren que lo agarren. Ellos saben que una cárcel en Estados Unidos es lo peor que le pueden pasar y por eso están armando la guerra. Vuelvo y les digo, señores, esto es información pública. Yo tengo un compromiso con mi gente del Ray Estudios de informarle a las personas que les interesa la forma en que aquí se hacen las cosas. Algo muy importante. Acabo de subir un video que está en YouTube, que es que el FBI le hizo una investigación a la República Dominicana para saber qué pasó con las personas que murieron en el país. Y tengo los detalles de los resultados de la investigación del FBI. Eso está en mi YouTube. Lo pueden encontrar en el Ray Estudios, todo junto en YouTube, en el link de mi perfil. En mi historia también está ese video. Dime qué tú opinas sobre la situación de México. Qué opinas sobre los carteles, sobre la guerra, sobre los capos. Dame tu opinión. Este es el Ray Estudios.